Adelantar trámites para que los embargos que tienen las cuentas del Hospital Rosario Pumarejo de López no afeite la destinación de los 3 mil millones de pesos que están listos para girar por parte de la Gobernación del Cesar al Centro Asistencial es una de las conclusiones a que se llegó durante la mesa de trabajo que lideró este martes la Administración Departamental con acompañamiento de la Procuraduría General y el Ministerio de Salud para aclarar la deuda real que tiene la Integubernamental con la ESE. El día de hoy estuvimos desarrollando una mesa de trabajo con la participación primero fue una en la mañana donde participó un representante de los médicos del Colegio de Médicos del Cesar donde participó el Hospital Rosario Pumarejo, el personal de la Secretaría de Salud, el Secretario de Salud Secretaría de Hacienda, Tesorería, Personería de Valledupar con el objetivo de analizar la situación de lo manifestado en el boletín por parte del Procurador Dr. Helman Rodríguez y también en una comunicación donde nos solicitó información al respecto de la aplicación o el instructivo PISIS que maneja el hospital, donde el hospital reporta unas deudas del departamento a la institución pero que la Secretaría de Salud también cuando se hace el cruzamiento de facturas y todo este tema reporta y descarga lo que no se debe pagar por algún motivo específico en este caso aseguramiento reporta la devolución de 17.500 facturas con lo cual de ese corte 31 de marzo que nos presenta la aplicación PISIS eso nos viene dando más o menos un valor esas 17.500 facturas de 25.000 millones de pesos pero adicionalmente con lo radicado y auditado por aseguramiento hoy nos da una cifra superior a los 3.500, 3.600 millones de pesos que es lo que está radicado, soportado para pago al Hospital Rosario Pumarejo de López Estos pagos hacen parte de un compromiso, de un giro de 3.000 millones que habíamos asumido la semana anterior que hoy no se han podido girar porque proveedores, etc. tienen embargadas las fuentes de los recursos para el giro de estas platas al Hospital Rosario Pumarejo de López y este pueda hacer el pago correspondiente a salario Igualmente en la mesa de trabajo, la gerente del hospital Jacqueline Enríquez indicó que tiene depuradas cuentas por 50.000 millones de pesos en deudas de las EPS con el ente asistencial por lo que como otra conclusión se acordó realizar una reunión el próximo martes con acompañamiento al Ministerio Público para analizar esas obligaciones pero también para que esas EPS empiecen a utilizar la red pública de salud a fin que las instituciones como el hospital tengan ingresos diferentes Por su parte, el viceministro de Salud se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Hacienda la transferencia de los recursos amparados en la resolución 753 del 2020 por medio de la cual el Gobierno Nacional ordenó la asignación directa de recursos a las empresas sociales del Estado con el propósito de fortalecer su capacidad de oferta pública de servicios y garantizar la prestación de los mismos a la población afectada por la emergencia derivada del COVID-19 para que lleguen al hospital los 15.000 millones que le corresponden por este concepto Se definieron unos trámites para lograr hacer estos pagos sin que se afecte este tema de embargos y pueda llegar el recurso al personal que hoy está laburando y reclamando de alguna manera su salario lo cual lo entendemos perfectamente pero también manifestó la señora gerente del hospital que tenía depuradas cuentas por 50.000 millones de pesos en deudas de las empresas prestadoras de servicios de salud con quien también quedó como conclusión el día martes de la otra semana desarrollaremos una mesa con el acompañamiento también de la Procuraduría General de la Nación para revisar esas deudas pero también para que empiecen a utilizar la red pública como para que las instituciones también puedan tener ingresos diferentes a lo que corresponde a toda la atención a extranjeros, etc. Una segunda reunión desarrollada ahora después de mediodía hasta esta hora donde vinieron algunos, un representante del paro estamos a la espera de una gestión que nos está ayudando a adelantar el señor Procurador Delegado para Asuntos de Trabajo, el doctor Germán Rodríguez en Bogotá y con eso el representante del paro, el doctor Felizola revisará con las personas que están organizando este tema para ver cómo podemos construir esa confianza que invite, que ellos puedan salir del paro pero que también podamos generar ingresos para ir superando toda esta emergencia el viceministro también manifestó, se conectó durante algunos minutos el viceministro de Salud y manifestó hacer las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para ayudarnos con un giro de una cifra, esperamos superior de 15.000 millones de pesos y con esto también poderlo destinar a todo el tema de pasivo laboral esto saldría por resolución 753 que es precisamente para este fin estamos, otra de las conclusiones es que vamos a trabajar de manera articulada entre todas las instituciones, personería, defensoría, procuraduría, hospital, gobernación todos para tratar de cumplir con estas obligaciones laborales y mejorar todo el tema laboral en el Hospital Rosario Pumarejo de López frente a la realidad de las cifras adeudadas por la gobernación del Cesar al hospital que no superan los 3.600 millones de acuerdo con lo radicado en facturación el delegado de la Procuraduría para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente Helman Rodríguez señaló que es importante avanzar en la depuración de las cifras reprochando la forma como se carga la información de las entidades en el caso del hospital Rosario Pumarejo de López se creó una falsa expectativa de una deuda que hoy no se tiene y que se veía como solución para el pago de los trabajadores que les deben cerca de los 11 meses de salario, puntualizó La reunión fue muy positiva, hay gente con mucha voluntad pero el gremio médico está a la espera de unos hechos muy concretos para ver si levantamos este paro y esta huelga de hambre está en las manos del gremio médico del hospital y tienen toda la voluntad de levantar el paro pero hay que concretarle la situación a ver cómo se va a solucionar no de forma mediática sino cuál va a ser el futuro del hospital en los tiempos venideros vemos mucha voluntad del señor gobernador de los mismos médicos de salir adelante de la procuraduría por acompañarnos en este proceso tanto a nivel regional como a nivel nacional y eso es muy positivo para ver cómo le encontramos una solución a esta situación Frente a la realidad de las cifras adeudadas por la gobernación del Cesar al hospital que no superan los 3.600 millones de acuerdo con lo radicado en facturación el delegado de la Procuraduría para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente Gelman Rodríguez señaló que es importante avanzar en la depuración de las cifras reprochando la forma como se carga la información de las entidades en el caso del hospital Rosario Pumarejo de López se creó una falsa expectativa de una deuda que hoy no se tiene y que se veía como solución para el pago de los trabajadores que les deben cerca de los 11 meses de salario puntualizó ¡Suscríbete al canal!